¡Suscríbete al canal! Vamos a ir país por país viendo las pocas veces que un equipo de los distintos países de Sudamérica y además como esta también el caso de México han logrado aunque sea una victoria. Ya sea en amistosos o en algunos casos puntuales victorias en torneos importantes. Así que espero que les guste mucho la vida del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y también en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción. Y estoy bastante activo en todos lados y que ahora sí arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando de el Real Madrid frente a equipos argentinos. Contando absolutamente todos los partidos que se han jugado, es decir desde amistosos hasta partidos oficiales, se ha enfrentado en 32 ocasiones a distintos equipos argentinos. ¿Cuál es el saldo? 17 victorias para el Real Madrid, 5 empates y 10 victorias para equipos argentinos. ¿Cuáles son los que lograron doblegar al equipo merengue? Bueno, Mewel Solboys de Rosario en una ocasión, Racing Club de Avellaneda también en una ocasión, Gignasia y Esgrima de la Plata también en una ocasión, Independiente de Avellaneda en una ocasión, River Plate en dos ocasiones y Boca Juniors en cuatro casos. Sin duda el partido más emblemático o el más importante que se ha jugado entre un equipo argentino y el Real Madrid que ha tenido como victorioso al equipo argentino fue la famosa final de la Copa Intercontinental del año 2000 en la cual se enfrentaron Boca Juniors frente al Real Madrid y en ese caso en Tokio Boca se logró imponer 2 a 1 con dos goles de Martín Palermo en el caso del Real Madrid descontó Roberto Carlos. Otro partido oficial que también se jugó fue la final del Mundial de Crués frente a San Lorenzo en el año 2014 pero en ese caso fue victoria para el conjunto merengue. Nos vamos ahora a los enfrentamientos del Real Madrid frente a equipos brasileños. En este caso se han enfrentado en 40 ocasiones, con un saldo de 17 victorias para el Real Madrid, 10 empates y 13 victorias para equipos brasileños. ¿Cuáles fueron los que han logrado victorias frente al conjunto español? Atlético portuguesa en una ocasión, Santos y Fluminense también en una ocasión, Palmeiras, Flamengo y Vasco da Gama cada uno le ganó dos veces y Sao Paulo es el que más veces ha logrado el triunfo, en este caso en cuatro ocasiones. ¿Cuál es el triunfo más resonante de un equipo brasileño frente al Real Madrid? Bueno, fue en el trofeo Ramón Carranza del año 1992, donde Sao Paulo le ganó, es cierto que es un torno amistoso, pero lo vapuleó por 4 a 0, una derrota que llamó bastante la atención y generó bastantes críticas en su momento en España. Sin embargo, las tres ocasiones en las cuales se han enfrentado por partidos oficiales han sido victorias para el Madrid y solamente un empate, por lo cual la realidad es que el saldo en partidos oficiales es favorable al conjunto español. Seguimos ahora con el Real Madrid frente a equipos chilenos y acá la realidad es que son mucho menos partidos, solamente se han enfrentado en siete ocasiones y todas las mismas fueron en amistosos, acá no hay, aunque sea un partido oficial, como el caso de Argentina y Brasil. ¿Cuál es el récord? Cuatro victorias para el Real Madrid, un empate y dos victorias para equipos chilenos. ¿Cuáles fueron los equipos que lograron la hazaña? Bueno, Unión Española en el año 1994 le ganaría por 1 a 0 y después, quizás la más recordada, fue un partido frente a Colo Colo un año antes, en el año 1993, cuando en Santiago, en el Monumental, le ganarían por 2 a 0 con goles de Jaime Pizarro y de Hugo Rubio. Sin embargo, más allá de que quedó en la historia que Colo Colo le ganó al Real Madrid, lamentablemente ese partido es muy recordado porque se derrumbó una platea del estadio de Santiago de Chile que terminó con un saldo de 70 heridos y un muerto en ese partido. Seguimos ahora con Real Madrid frente a equipos colombianos y en este caso también, al igual que el caso que les vengo mencionando de Chile, son todos partidos amistosos, nunca se han enfrentado en un partido oficial. Pero fíjense que el récord es bastante particular, ya que está completamente igualado. 3 victorias para el Real Madrid, 3 empates y 3 victorias para equipos colombianos. Y además, con un dato que me parece en lo menor, que los 6 primeros partidos del Madrid frente a equipos colombianos no pudo conseguir una victoria. Fueron 3 empates y fueron 3 victorias de equipos colombianos. Luego sí, los últimos 3 fueron victorias para el conjunto merengue. En este caso, 7 de los 9 partidos fueron frente a millonarios de Colombia. Y quizás podría llamar la atención, pero no llama tanto si tenemos en cuenta que está muy conectado a través de un ídolo de ambos equipos, como es Alfredo Di Stefano, que antes de jugar en el Real Madrid, jugaba justamente en este equipo colombiano. Y a partir de eso se genera un lazo que ha hecho que en esa época se jueguen muchos amistosos y con el paso del tiempo también se vuelvan a enfrentar. Como les dije, las 3 victorias fueron de millonarios de Colombia, pero también queda también para mencionar que el último enfrentamiento que fue en el año 2012 en el trofeo Santiago Bernabéu, el Real Madrid le ganó 8 a 0 al conjunto colombiano en una goleada bastante, bastante llamativa. Nos vamos ahora al Real Madrid frente a equipos uruguayos. En este caso se han enfrentado en 14 ocasiones y el récord es bastante favorable para el equipo español. 8 victorias, 4 empates y solamente 2 victorias de equipos uruguayos. Justamente, en realidad por suerte para los equipos uruguayos y particularmente por suerte para Peñarol, las 2 victorias se dieron en el mismo arco de un torneo oficial, que fue la Copa Intercontinental del año 1966. En ese momento el formato era distinto, no era un partido único en una sede neutral, sino que se jugaba partido de vuelta, uno de local y otro de visitante, digamos. En ese momento el de ida se terminó jugando en Montevideo, donde Peñarol se impondría por 2 a 0 con goles del histórico Alberto Spencer, delantero ecuatoriano, y luego en el Bernabéu, ya obviamente en España, en Madrid, también Peñarol se impondría por 2 a 0 con goles de Pedro Rocha y también del ecuatoriano Spencer. De esta forma terminó el global 4 a 0 y Peñarol se terminó consagrando campeón intercontinental del año 1966. Luego creo que también vale la pena aclarar lo siguiente. Hay 5 países sudamericanos que nunca han logrado una victoria en cuanto a sus equipos, obviamente, frente al Real Madrid. Por ejemplo, Ecuador se ha enfrentado 2 veces sus equipos frente al Real Madrid y las 2 veces fueron victorias para el conjunto merengue. En el caso de Paraguay, por ejemplo, solamente un equipo que fue limpia se enfrentó al Real Madrid y fue en el marco de la final de la Copa Intercontinental del año 2002, donde el equipo español se impondría 2 a 0 frente al paraguayo. En el caso de Perú, solamente un partido frente a Alianza Lima, que fue victoria al Real Madrid. En el caso de Venezuela, se enfrentó con 3 equipos venezolanos en el Real Madrid, 2 victorias para el conjunto español y un empate. Y en el caso de Bolivia, es el único país sudamericano que ninguno de sus equipos a lo largo de toda la historia ha jugado aunque sea un amistoso frente al Real Madrid. Y por último, para cerrar, vamos a hablar también del caso de los equipos mexicanos, que también han tenido varios enfrentamientos a lo largo de la historia, la gran mayoría amistosos, pero en algún caso también que vamos a repasar partidos oficiales. En total, 22 partidos jugados de equipos mexicanos frente al Real Madrid. El saldo, 14 victorias para el conjunto merengue, 4 empates y 4 victorias de equipos mexicanos. ¿Quiénes fueron los que lograron esta hazaña? Bueno, Monterrey, Veracruz y uno de los últimos fue Pumas en el año 2004. Sin embargo, la victoria más importante, porque fue en un torneo oficial, sin duda, fue la que se dio en el Mundial de Clubes del año 2000 entre Real Madrid y Necaxa. El primer Mundial de Clubes de la historia que se jugó en Brasil, fue una prueba donde todavía en ese momento se seguía jugando la Intercontinental, terminaron quedando segundo en su grupo, que era el formato en ese momento tanto Real Madrid como Necaxa, por lo cual tuvieron que jugar el partido por el tercer puesto, en el cual terminó 1 a 1 en los 90 minutos, gol de Raúl para los españoles y gol de Delgado para los mexicanos y luego ya en los penales se terminaría imponiendo 4 a 3 Necaxa luego de que McManaman y Dorado terminaran errando los penales por el lado del conjunto español. Así que no mucho más para decir, obviamente, como les digo siempre, si el formato les copa se puede hacer exactamente lo mismo con otros equipos. El primero que se me viene a la mente es el Barcelona, pero si quieren que lo hagamos con Manchester United, con el Bayern Múnich, con el Liverpool, con el que quieran, déjenlo en los comentarios y sobre todo dejen su me gusta y que el video crezca lo suficiente. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, dejen su me gusta y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!